Hace varios meses se produjo una discusión que en algunos momentos llegó a ser acalorada respecto del tema de lo que se llamaba en ese momento sectorización y pago electrónico y se llegó a poner en duda la voluntad de esta administración respecto del proceso de modernización del transporte público. En ese marco yo insistí que no había abandono ninguno de parte del gobierno de este propósito y que tanto el tema de la modernización como los componentes de esta, uno de los cuales, uno nada más, es la sectorización, continuarían. Cuando invitamos a la viceministra Lisa Castillo a que se integrara al equipo de gobierno, esa fue una de las principales tareas que le asignamos, incluida por supuesto la del pago electrónico que sigue siendo otro componente fundamental de este proyecto. Desde el inicio, el proceso de participación de todos los sectores ha sido fundamental para poder consolidar el plan de trabajo, de manera que nadie se nos quede afuera y los procesos de modernización del transporte público nos benefician a todos. En el 2017 inician las primeras acciones, implementaremos la prioridad de paso al autobús y mejoraremos la infraestructura de las paradas de buses. Además, integraremos los sistemas de transporte, el tren, el bus y la bicicleta y consolidaremos el plan para el pago electrónico. Más adelante, se incorporarán los parqueos públicos intermodales para carros, motos y bicicletas y así empezaremos a planificar el transporte de acuerdo al desarrollo urbano. La modernización del transporte público no es un tema nuevo. El reordenamiento se planteó en Costa Rica desde hace más de 30 años. Actualmente, esta necesidad es urgente. Tenemos un transporte público congestionado. Existen 85 rutas de buses que suman 256 recorridos y 1.856 unidades que entran a diario a San José. En días laborales, se movilizan en promedio 2.2 millones de personas en la gran área metropolitana. De estas personas, un 75% utilizan medios de transporte público. Sin embargo, esta cifra viene en descenso. La flota vehicular es lo que aumenta y esto provoca mayor congestionamiento vial. Por esto lanzamos Costa Rica se mueve, un proyecto integral que impulsa la modernización del transporte público. Proponemos usar menos el carro, viajar más en autobuses y en trenes y otros medios de transporte alternativos. Costa Rica se mueve es la invitación para todos nosotros como ciudadanos para llevar a cabo estos procesos. Desde nuestra posición, cualquiera que sea, pero recordemos que los problemas de movilidad y congestión parten muchas veces de una decisión personal. Tuvimos foros y mesas de trabajo donde muchos de ustedes participaron. Es importante porque logramos mermar el conflicto. En este momento logramos sentarnos todos sobre la mesa, como iguales, a exponer intereses y preocupaciones. Tuvimos la voluntad expresa a las municipalidades, la voluntad expresa a los mismos operadores para trabajar este proceso de forma progresiva y trabajando con muchísima comunicación y muchísima vehemencia para la implementación. Tras estos foros y mesas de trabajo, se elaboró un decreto para consolidar y ejecutar las políticas y estrategias para la modernización del transporte público en el área metropolitana. Este decreto se encuentra en consulta pública para tomar en cuenta la opinión de toda la ciudadanía. El primer concepto o el primer mecanismo que le da sostenibilidad a ese proceso es el tiempo y es la reducción en los tiempos de viaje. Porque al final el usuario es el eje principal y tenemos que permitirle al usuario accesibilidad, confort y seguridad y reducción de tiempos de viaje. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr